Buenas tardes a todos, bienvenidos a su parroquia de Santa Ana. Las intenciones en esta celebración son por Ana José Sánchez Reyes en su cumpleaños número 9, en su aniversario de Junto, y por el eterno descanso también de Anita Alvarado, Rosario Mendoza, José Luis Mendoza, Salvador y María Guadalupe Franco, Reynay, Kai, Nuen, Tomás Bautista, en su primer aniversario. Pongámonos de pie, para que sea nuestra santa celebración. Ven a la fiesta de Dios, los que tienen hambre y serán saciados. Ven a la cena de Cristo, ven a la fiesta de Dios. ¿Quién le puede dar de comer a la multitud? Con Jesús a compartir lo poco que hay, recibimos plenitud. Ven, 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 ven a la fiesta de Dios. Los que tienen hambre y serán saciados, ven a la cena de Cristo, ven a la fiesta de Dios. Ven a la fiesta de Dios. Se entregó totalmente al servicio de la iglesia, en los pobres de la iglesia. Por eso hoy pedimos su intercesión, para que siempre nos preocupemos también de los demás, sobre todo aquellos que necesitan mucho de nuestra ayuda, tanto económica como espiritual. Iniciemos nuestra semana con ese gozo poniéndonos en las manos de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, esté con los seres. Y con tu Espíritu. Hagamos nuestro acto penitenciario, pidiéndole al Señor el perdón de nuestros pecados. Te alabamos, Señor, tú que borras nuestras patas, Señor, ten piedad. Quieres, 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 quieres el Eguidio. Cristo, tú que eres la verdad que elimina a los pueblos, Cristo tembiedad. Cristo, 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 Él hizo, te alabamos Señor, nos envías tu espíritu Señor de piedad. Cristo, Cristo, Él hizo, te alabamos Señor, nos envías tu espíritu Señor de piedad. Te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso. Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo tú eres Santo, sólo tu Señor, sólo tu Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. 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 Además, recuerden que el que poco siembra cosecha poco, y el que mucho siembra cosecha mucho. Cada cual dé lo que su corazón le diga, y no dé mala gana ni por compromiso, pues Dios ama al que da con alegría. Y poderoso es Dios para colmarnos de toda clase de favores, a fin de que, teniendo siempre todo lo necesario, puedan participar generosamente en toda obra buena. Como dice la Escritura, repartió a manos llenas a los pobres, su justicia permanece eternamente. Dios, que proporciona la semilla al sembrador y le da pan para comer, les proporcionará a ustedes una cosecha abundante y multiplicará los frutos de su justicia. Palabra de Dios. Te la vamos, Señor. Dichoso el hombre honrado que se compadece y presta. Dichoso el hombre honrado que se compadece y presta. Dichosos los que temen al Señor y aman de corazón sus mandamientos. Poderosos serán sus descendientes. Dios bendice a los hijos de los buenos. Dichoso el hombre honrado que se compadece y presta. Quienes compadecidos prestan y llevan su negocio honradamente, jamás se desviarán. Vivirá su recuerdo para siempre. Dichoso el hombre honrado que se compadece y presta. No temerán las malas noticias, puesto que el Señor vive en confiados. Firme está y sin temor su corazón, pues vencidos verán a sus contrarios. Dichoso el hombre honrado que se compadece y presta. Al pobre dan limosna, obran siempre conforme a la justicia. Su frente se alzará llena de gloria. Dichoso el hombre honrado que se compadece y presta. El que me sigue no caminará en la oscuridad y tendrá la luz de la vida, dice el Señor. ¡Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya! Que el Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Yo les aseguro que si el grano de trigo sembrado en la tierra no muere Queda infecundo Pero si muere producirá mucho fruto El que se ama a sí mismo se pierde El que se aborrece a sí mismo en este mundo se asegura para la vida eterna El que quiere servirme que me siga para que donde yo esté estén también este mi servidor El que me sirve será abogado por mi Padre Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Un día En el que Jesús hablaba sobre las características del discípulo Y quien podía ser y quien no Pedro le dice cuando Jesús habla sobre la renuncia El que no renuncia renuncia a sí mismo no puede ser mi discípulo El que ama más a su padre y a su madre más que a mí no puede ser mi discípulo Y así cada una de las características que Jesús iba haciendo Lo cual significaba una renuncia a sí mismo para seguir a Jesús Es decir dejar padres, esposa, hijos, bienes y todo lo que se tenía para ir completamente sin nada a seguir a Jesús Curiosamente dentro de esas advertencias O esas características Pedro como siempre sale al frente Dice Señor Y nosotros que lo hemos dejado todo ¿Qué? Como diciendo Señor pues ya dejé a mi mujer Y dejé a mi suegra ¿Verdad? Dejé a la barca, dejé lo que tengo Porque no tenía hijos ¿Qué nos va a tocar a nosotros? Jesús lo mira y lo barra de arriba a abajo En señal de broma ¿Verdad? Porque también a Jesús le gustaban las bromas Y vaya que se les hacía bueno a sus discípulos Dice Simón Pedro El que deja padre y madre Al que deja hijos, esposa y tierras En esta vida recibirá el ciento por uno Y la vida eterna Yo dijera mejor si hubiera callado Pedro Porque con solo una mujer no puedes Imagínate tener tantas Y nosotros a veces como sacerdotes Tenemos que aguantar tantas formas de pensar De tantas mujeres Dices Dios mío ¿Cómo la aguanta su marido? Imagínate Pedro ¿Por qué hablaste? ¿Verdad? Tenemos que aguantar tantas No es cierto Para nada Simplemente es un poquito Salirnos de lo normal En que sin duda Pues también Pedro Pues causó curiosidad a Jesucristo Y yo me pregunto muchas veces Cuando escuchamos esta primera lectura De San Pablo Como les habla precisamente A los corintios Dice Recuerden que el que poco siembra Poco cosecha Y es que era una comunidad Bastante difícil Una comunidad que Pablo De alguna u otra forma Tenía que hacerse A la medida de ellos Porque eran conflictivos Eran un poco Arrugantillos ¿Verdad? Entonces por eso dice eso A los que poco siembran O a los que poco cosechan Siembran poco cosechan Jesús en el Evangelio Mis queridos hermanos Nos dice Que si el trigo El grano de trigo No muere Queda infecuto Y es cierto Hasta donde está Nuestro corazón Para podernos Así Darnos también A la muerte Hoy celebramos La fiesta De San Lorenzo Un joven Que supo dar su vida Antes de defender La suya Porque se le exigía No solamente Renunciar Y renegar De Cristo Sino también De entregar Posesiones Que no tenía La única Posesión Que tenía Como iglesia Eran los pobres De la iglesia Lorenzo Sabía Desde el principio Que seguía A Jesús No era solamente Un privilegio En el cielo Sino que era Un compromiso De renuncia En la tierra Que llevaría Consecuencias Hasta la misma Muerte Y una muerte Dolorosa Entonces ¿Qué dejamos Nosotros En la tierra? ¿Qué es lo que Nosotros Nos desprendemos En la tierra? Si ustedes Se fijan Yo siempre Lo he dicho Que todos Nosotros Hemos nacido Completamente Pobres Nadie Ha nacido Río Todos En todas Las condiciones Sociales Nacemos Pobres Porque nacemos Desnudos Nacemos Sin nada No poseemos Nada Y lo que Tenemos Es añadidura Todo lo que Tenemos La ropa La familia Los bienes Es la casa La casa Donde vivimos Son cosas Que se han ido Adquiriendo A lo largo De nuestra vida Por eso Jesucristo Nos exhorta Nos invita Para que Ser discípulos Tenemos Más que nada No ser Apegados A las cosas De este mundo Es decir Morir A todo Aquello Que me Hace Para alcanzar El discipulado El discipulado De Jesús ¿Cuántas veces Somos fijados En las cosas? ¿Cuántas veces Vivimos Renegando De las cosas? ¿Cuántas veces Le exigimos A Dios Tantas cosas Que nosotros Tenemos O que hemos Perdido Y reclamamos ¿Por qué No las han quitado? Es que no hemos Entendido Realmente El sentido Espiritual De nuestra vida Somos Aves de pasos Somos Aves pasajeras Que tenemos Que volar En el espacio Que no tenemos Que estar Apegados En la tierra Ni dejar Que nada Se nos ate A las alas Que nos impiden Volar Jesús Nos enseña A ser libres A desprendernos Por eso Él le decía A sus discípulos Cuando vayan No lleven Ni sandalias Ni bastón Ni mochil Ni una Más que la túnica Que llevan puesta Porque el trabajador Tiene derecho A su salario El Señor El trabajador Tiene derecho Al alimento Pero no Al apegamiento De las cosas Que lo esclavice Y lo haga Infecundo Por eso Habla de esa manera Jesús Hoy en el Evangelio Si el grano De trigo Sembrado en tierra No muere Queda infecundo Si nosotros Vivimos Apegados A las cosas De este mundo Nos vamos A podrir Porque no tenemos La capacidad De dar la vida Para poder Producir frutos Y es que una persona Que produce frutos Es aquella Que sabe Desprenderse Completamente Porque confía Realmente En el Señor Y eso es lo que Jesucristo Les enseña A sus discípulos A no llevar Nada Para confiar En la divina Provedencia El trabajador Merece Su salario Y Dios No lo deja De ninguna manera En la obscuridad Y en la pobreza A mi Pedrito En esta actitud Me causa Mucha risa Siempre me ha causado Risa Cuando le dice Al Señor Y nosotros Que Que lo hemos Dejado Todo No dejamos Nada Nosotros Como sacerdotes Que hemos dejado No hemos dejado Nada No traíamos Nada Dice Y el que deja Padres Esposa Hijos Bueno Quizás dejamos A los padres De alguna manera Todo el mundo Los deja También los que se casan No dejan Esposa Pues no teníamos Hijos Menos Propiedades Menos Pues que hemos dejado Al contrario Hemos recibido Demasiado Hemos recibido Demasiado En padres En madres Porque nosotros Los sacerdotes Y los seguidores De Jesucristo Son super bendecidos Apenas tocemos Y nos llueven Enfermenas Por todas partes Estoy desposentando Padre Le traje un tecito Para que se le quite La gripa Fue el viento No tengo nada Se dan cuenta Cuantas mamás Tenemos Nos cuidan Bastante Nos cuidan La barrica Padre Le traje de comer Estos tabalitos Le traje Este pozolito Le traje Este chicharrón Y le traje Esto Hija mía Me van a engordar Tanto Siempre están Al pendiente De las necesidades Pedro ¿Qué vamos a dejar? No dejamos nada Tenemos que morir Para darnos Para darnos a ustedes Tenemos que sacrificar Nuestro tiempo Eso sí Mi egoísmo Se termina En el momento En que decido Ser semilla Para fermentar Debo de olvidarme De mí mismo Sí Para darme A los demás Si no entonces ¿Cómo voy a producir frutos? Qué grande es Dios Sin duda En cada uno De nosotros Por eso Seguir a Jesucristo Es maravilloso Aunque tiene Sus consecuencias Pero son más Las dulces Que las amargas Y las amargas Se endulzan Con el amor De Cristo Por eso Voy a celebrar El martirio De San Lorenzo Un hombre Que supo Endulzar La muerte Que se gozó En la muerte Que disfrutó La muerte Para dar vida A los pobres De la iglesia De Cristo Mis amados Nunca nos cansemos De ser generosos Cuanto más generosos Seamos Más generoso Es Dios Con nosotros No pensemos Que cuando vamos A dar Nos vamos A quedar pobres No pensemos Que lo que vamos A dar Nos va a ser Pago No pensemos Que lo que vamos A entregar Es necesario Para comprar Algo Que quizás Ni necesitemos Yo siempre He dicho Que cuando tú Tú des Algo Nunca lo des Con la mano En la bolsa ¿Qué quiero decir Con esto? Que cuando nosotros Damos con la mano En la bolsa Siempre vamos A dar miseria Siempre vamos A buscar Lo que nos sobra O lo que ya No necesitamos Lo que nos estorba Y lo que no Nos es útil Voy a darle esto Porque ya no Yo no me sirvo Voy a regalarle esto Porque yo ya no Lo necesito Voy a entregarle esto Porque me está Estorbando aquí ¿Qué estás entregando? No es útil La cosa O el dinero Que te estorba Si no estás entregando La miseria Que tú eres Al entregar Aquello que ya no Te sirve Cuando ustedes Vean Y eso es Lo que hoy Nos dice a nosotros Esta lectura Hoy es lo que nos dice A nosotros También El evangelio Morir a nosotros mismos Para darnos A los demás Es dar Y sembrar mucho Para cosechar Cosechar mucho Pero con Dios Cuando nosotros Demos hijos Demos Con la mano En el corazón No con la mano En la bolsa Cuando tú lo das Con la mano En el corazón Ni siquiera sabes Todo lo que dices Simplemente Te brotó Tenga Oiga Pero me estás dando Mucho dinero No sé cuánto te di Pero toma Esto es lo que Dios Te quiere regalar Y es cuando menos Tú lo piensas No sé por dónde llegó Pero Dios Se lo multiplicó Porque lo dice Con amor Porque lo sembraste En abundancia Del amor de Cristo Por eso Por eso Mis queridos hermanos Yo les doy Un consejo Cuando tú pongas Tu ofrenda En el altar No la midas Con la mano Entrégala Con el corazón Que es como Dios Te la va a bendecir A Dios Ni al hermano Ni al necesitado Se le dan Limosnas A Dios Al hermano Y al necesitado Se le da El amor Y el amor Se multiplica Con la gracia Y la bendición De Dios Nos podemos Oremos hermanos A Dios Padre Todopoderoso Que tanto Amo al mundo Que le dio A su Hijo Único Diciéndole Señor Escucha Nuestra oración Señor Escucha Nuestra oración Por la santa iglesia De Dios Para que la unidad La caridad mutua Y el fervor reinen Entre nosotros Roguemos al Señor Señor Escucha Nuestra oración Por la humanidad Para que cesen En el mundo Las guerras Las divisiones Los odios Los recelos Y las discordias Y recuperemos La esperanza En el amor Roguemos al Señor Señor Escucha Nuestra oración Por los que Conociendo el amor Sufre los frutos Del egoísmo La soledad La opresión El desamparo Para que encuentren En su camino Quienes Les comprendan Y ayuden Roguemos Al Señor Señor Escucha Nuestra oración Por nosotros mismos Para que abandonando Todos los ídolos Dinero Prestigio Consumismo Amemos a Dios Con un corazón Individuo Roguemos al Señor Señor Escucha Nuestra oración Para que saliendo De nuestra mediocridad Sépamos llevar La plenitud De la fe Recibida en el bautismo Caminando así Hasta la santidad Que Dios exige De nosotros Roguemos al Señor Señor Escucha Nuestra oración Hoy pedimos también Por María José Sánchez Retes En sus nueve Cumpliendo El año número nueve Roguemos al Señor Escucha Señor Nuestra oración Y también pedimos Por nuestros difuntos Especialmente por Anita Alvarado Rosario Mendoza José Luis Mendoza Salvador y María Guadalupe Franco Raymond Khan Y Tomás Bautista En su primer aniversario Roguemos al Señor Señor Escucha Nuestra oración Padre Que invitemos A tu Hijo Que pasó de la vida Haciendo el bien Llevando así A plenitud De la ley Que te amemos A ti Sobre todas las cosas Como San Lorenzo Sujo amar A tus pobres En la iglesia Y a todos Nuestros hermanos Como a nosotros mismos Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Siéntense Por favor Quiero servirte Mi Señor Eres mi vida Mi amor Quiero ser tu Quiero ser tu Para vencer Para vencer Para vencer Dame la luz Hacia la cruz Quiero ser tu Quiero servirte Quiero servirte Mi Señor Eres mi vida Mi amor Quiero ser tu Quiero hacer tu voluntad Siempre irá Siempre irá Tu Mi salvador Hora hermanos Para que ese sacrificio Mío Y ustedes Será dable a Dios Padre Todopoderoso Señor Recibe de tus manos Este ejercicio Para vencer El nombre De su nombre Para nuestro bien De su santa iglesia Recibe bendidamente Señor Los dones Que con alegría Te presentamos En la festividad De San Lorenzo Y concede Que nos sirvan De ayuda Para nuestra salvación Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Dese con los seres Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad Es justo y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Porque la sangre De San Lorenzo Marco Derramada Como la de Cristo Para proclamar Su fidelidad A ti Manifiesta Tu admirable Poder Que convierte La fragilidad En fortaleza Y al hombre Y al hombre débil Robustece Para que sea Testigo Tuyo Por Cristo Nuestro Señor Por eso Como los ángeles Se cantan En el cielo Así nosotros En la tierra Te aclamamos Diciendo Sin cesar Santo 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 Es el Señor Dios Del universo Llenos Están El cielo Y la tierra De tu gloria Hosanna En el cielo Hosanna En el cielo Bendito El que viene En el nombre Del Señor Hosanna En el cielo Hosanna En el cielo Santo Eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso Te pedimos Padre Que santifiques Estos dones Con la evolución De tu Espíritu De manera Que se convierta Para nosotros En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba A ser entregado A su pasión Voluntariamente Aceptaba Tomó Pago Dándote Gracias Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Comen Comen Y coman Todos De él Porque Este Es mi cuerpo Que será Entregado Por ustedes Señor Mío Y Dios Mío Del mismo modo Acababa la cena Tomó el cáliz Y dándote Y dándote De nuevo Lo pasó A sus discípulos Diciendo Tome Tome Y beban Todos De él Porque Este Es el cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva y eterna Que será Derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Mía Señor Mío Y Dios Ese es Jesucristo Mío Sacramento De nuestra fe Cada vez Que comemos Este pan Y bebemos Este cáliz Anunciamos Tu muerte Señor Hasta que Vuelva Señor Así pues Padre Se verá Ahora El memorial De la muerte Resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan De vida Y el cáliz De salvación Y te damos Gracias Porque nos Haces dignos De servirte En tu presencia Te pedimos Humildemente Que el Espíritu Santo Congregue la unidad A cuantos Participamos Del cuerpo Y sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida Por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro Vismo Quiero Y todos Los pastores Que cuidan De tu pueblo Llévalas A su perfección Por la caridad Acompaña Y bendice Padre Santo A todos Estos hijos Aquí reunidos Cuya fe Y necesidad Es tu bien Conoces Y a todos Aquellos hermanos Que nos ven Por estas redes Sociales Que elevan Sus necesidades Hacia ti Padre Por medio De esta celebración Para que se vean También favorecidos Y bendecidos Por tu misericordia Acuérdate También Padre Santo En acción De gracias Por sus nueve Años de vida De la niña María José Sánchez Y Retes Y por todos Los que Cumplen años Y se celebran Algún aniversario Te pedimos También Por el eterno Descanso De Anita Alvarado Rosario Mendoza José Luis Mendoza Salvador Y María Guadalupe Franco Raymond King Yuen Tomás Bautista En su primer Aniversario Y de todos Los que han Partido Ya de ese Mundo Admítelos A contemplar La luz De tu rostro De misericordia De todos Nosotros Y así Con María La Virgen Madre de Dios Con Señor San José Los apóstoles Con San Lorenzo Y cuantos Vivieron en tu amizada A través de los tiempos Merezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir La vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Coré Y en él A ti Dios Padre Uniputente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén 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 Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, te dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives en reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor es de siempre conocer. Y con tu espíritu. Como hermanos y hermanas en Cristo, demos un signo de paz. Amén. 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 Ordeno de Dios, que quita su pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Ordeno de Dios, que quita su pecado del mundo, danos la paz, 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 danos la paz. Ordeno de Dios, que quita su pecado del mundo, danos la paz. Ordeno de Dios, que quita su pecado del mundo, danos la paz. Y existir, hay que morir, para vivir. Entre tus manos, confío mi ser. Si el plano de ti como muere. Si no muere, solo quedará. Pero si puede, en abundancia dará, un futuro eterno, que no morirá. Entre tus manos, que está mi vida, Señor. Entre tus manos, confío mi ser. Y existir, hay que morir. Para vivir, para vivir, para vivir. Mi amor. 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 Amén. 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 Oramos, alimentados por ese don sagrado, le suplicamos humildemente Señor, que lo que Hemos celebrado la festividad de San Lorenzo, en cumplimiento fiel en nuestro servicio, nos Haga experimentar con abundancia tu salvación, por Jesucristo nuestro Señor, el Señor que esté con ustedes, y con tu espíritu, y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre el campo de ustedes y permanezca para siempre, Amén. Podemos ir en paz, servir y amar a Dios. Demos gracias a Dios. Que pasen muy bonita tarde, que Dios los bendiga en sus necesidades, y que tengan un excelente inicio de semana. Gracias. Un fuerte abrazo para todos y hay que sonreírle a David. Amén. Sois levadura, sois grano de sal, antorcha que debe alumbrar. Sois la mañana que vuelve a nacer, sois espiga que ha de sembrar. Sois amigos, mi flor y sanades, testigos que voy a emplear. Ir amigos por el mundo, anunciando el amor, mensajeros de la vida, de la paz y el perdón. Ser amigos los testigos de mi resurrección, y llevando mi presencia con vosotros estoy. Amén. 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 Amén.